Por segundo año consecutivo el gobierno del estado que encabeza José Ignacio Peralta Sánchez implementará el programa de uniformes escolares gratuitos para el ciclo 2017-2018 a niñas y niños de preescolar y por primera vez al estudiantado de nivel primaria, además de la entrega de paquetes de útiles escolares para lo cual será una inversión estatal de más de 21 millones de pesos. Se hará este lunes la entrega de uniformes escolares, lo estamos haciendo por segundo año consecutivo para niños de preescolar y por primera vez para educación primaria, está cumpliendo un compromiso que se hizo en la campaña política en donde en el tercer año, es decir, el próximo año ya estaremos cubriendo el 100% de educación básica, es decir, además de preescolar y primaria también incluiremos el próximo año educación secundaria. El 100% de los estudiantes de preescolar y de primaria en todo el estado de Colima de escuelas públicas estarán recibiendo su uniforme como parte precisamente de este programa. Para que podamos hacer realidad este programa se realizó una inversión de 13.6 millones de pesos para adquirir 66 mil uniformes, como ya lo dije, de preescolar y de primaria. Destaco el hecho de que son empresas 100% colimenses, lo cual vemos como algo muy positivo, que sea este recurso el que se genera por este programa, que se quede en Colima, que pueda crear empleos en Colima y que contribuya a impulsar la actividad económica de las empresas colimenses. Finalmente, refirió que se encuentre todo listo para el próximo lunes darle la bienvenida en el nuevo ciclo escolar a más de 120 mil alumnas y alumnos de educación básica en Colima. Archivo Digital Por segundo año consecutivo, el gobierno del estado, que encabeza José Ignacio Peralta Sánchez, implementará el programa de uniformes escolares gratuitos para el ciclo 2017-2018 a niñas y niños de preescolar y por primera vez al estudiantado de nivel primaria, además de la entrega de paquetes de útiles escolares, para lo cual será una inversión estatal de más de 21 millones de pesos. Se hará este lunes la entrega de uniformes escolares, lo estamos haciendo por segundo año consecutivo para niños de preescolar y por primera vez para educación primaria, está cumpliendo un compromiso que se hizo en la campaña política, en donde en el tercer año, que es decir, es decir, el próximo año ya estaremos cubriendo el 100% de educación básica, es decir, además de preescolar y primaria, también incluiremos el próximo año y educación secundaria. El 100% de los estudiantes de preescolar y de primaria en todo el estado de Colima, de escuelas públicas, estarán recibiendo su uniforme como parte precisamente de este programa. Para que podamos hacer realidad este programa, se realizó una inversión de 13.6 millones de pesos para adquirir 66 mil uniformes, como ya lo dije, de preescolar y de primaria. Destaco el hecho de que son empresas 100% colimenses, lo cual vemos como algo muy positivo, que sea este recurso el que se genera por este programa, que se quede en Colima, que pueda crear empleos en Colima y que contribuya a impulsar la actividad económica de las empresas colimenses. Finalmente, refirió que se encuentre todo listo para el próximo lunes darle la bienvenida en el nuevo ciclo escolar a más de 120 mil alumnas y alumnos de educación básica en Colima. Archivo digital. Por segundo año consecutivo, el gobierno del estado, que encabeza José Ignacio Peralta Sánchez, implementará el programa de uniformes escolares gratuitos para el ciclo 2017-2018 a niñas y niños de preescolar, y por primera vez al estudiantado de nivel primaria, además de la entrega de paquetes de útiles escolares, para lo cual cero una inversión estatal de más de 21 millones de pesos. Se hará este lunes la entrega de uniformes escolares, lo estamos haciendo por segundo año consecutivo para niños de preescolar y por primera vez para educación primaria, está cumpliendo un compromiso que se hizo en la campaña política, en donde en el tercer año, que es decir, es decir, el próximo año ya estaremos cubriendo el 100% de educación básica, es decir, además de preescolar y primaria, también incluiremos el próximo año educación secundaria. El 100% de los estudiantes de preescolar y de primaria en todo el estado de Colima, de escuelas públicas, estarán recibiendo su uniforme como parte precisamente de este programa. Para que podamos hacer realidad este programa, se realizó una inversión de 13.6 millones de pesos para adquirir 66 mil uniformes, como ya lo dije, de preescolar y de primaria. Destaco el hecho de que son empresas 100% colimenses, lo cual vemos como algo muy positivo, que sea este recurso el que se genera por este programa, que se quede en Colima, que pueda crear empleos en Colima y que contribuya a impulsar la actividad económica de las empresas. Finalmente, refirió que se encuentra todo listo para el próximo lunes darle la bienvenida en el nuevo ciclo escolar a más de 120 mil alumnas y alumnos de educación básica en Colima. Archivo digital. Por segundo año consecutivo, el gobierno del estado, que encabeza José Ignacio Parata Sánchez, implementará el programa de uniformes escolares gratuitos para el ciclo 2017-2018 a niñas y niños de preescolar, y por primera vez al estudiantado de nivel primaria, además de la entrega de paquetes de útiles escolares, para lo cual será una inversión estatal de más de 21 millones de pesos. Se hará este lunes la entrega de uniformes escolares, lo estamos haciendo por segundo año consecutivo para niños de preescolar y por primera vez para educación primaria, está cumpliendo un compromiso que se hizo en la campaña política, en donde en el tercer año, que es decir, es decir, el próximo año ya estaremos cubriendo el 100% de educación básica, es decir, además de preescolar y primaria, también incluiremos el próximo año educación secundaria. El 100% de los estudiantes de preescolar y de primaria en todo el estado de Colima, de escuelas públicas, estarán recibiendo su uniforme como parte precisamente de este programa. Para que podamos hacer realidad este programa, se realizó una inversión de 13.6 millones de pesos para adquirir 66 mil uniformes, como ya lo dije, de preescolar y de primaria. Destaco el hecho de que son empresas 100% colimenses, lo cual vemos como algo muy positivo, que sea este recurso el que se genera por este programa, que se quede en Colima, que pueda crear empleos en Colima y que contribuya a impulsar la actividad económica de las empresas colimenses. Finalmente, refirió que se encuentra todo listo para el próximo lunes darle la bienvenida en el nuevo ciclo escolar a más de 120 mil alumnas y alumnos de educación básica en Colima. Archivo digital. Por segundo año consecutivo, el gobierno del estado, que encabeza José Ignacio Peralta Sánchez, implementará el programa de uniformes escolares gratuitos para el ciclo 2017-2018 a niñas y niños de preescolar, y por primera vez al estudiantado de nivel primaria, además de la entrega de paquetes de útiles escolares, para lo cual será una inversión estatal de más de 21 millones de pesos. Se hará este lunes la entrega de uniformes escolares, lo estamos haciendo por segundo año consecutivo para niños de preescolar y por primera vez para educación primaria, que está cumpliendo un compromiso que se hizo en la campaña política, en donde en el tercer año, que es decir, es decir, el próximo año ya estaremos cubriendo el 100% de educación básica, es decir, además de preescolar y primaria, también incluiremos el próximo año educación secundaria. El 100% de los estudiantes de preescolar y de primaria en todo el estado de Colima, de escuelas públicas, estarán recibiendo su uniforme como parte precisamente de este programa. Para que podamos hacer realidad este programa, se realizó una inversión de 13.6 millones de pesos para adquirir 66 mil uniformes, como ya lo dije, de preescolar y de primaria. Destaco el hecho de que son empresas 100% colimenses, lo cual vemos como algo muy positivo, que sea este recurso el que se genera por este programa, que se quede en Colima, que pueda crear empleos en Colima y que contribuya a impulsar la actividad económica de las empresas. Finalmente, refirió que se encuentre todo listo para el próximo lunes darle la bienvenida en el nuevo ciclo escolar a más de 120 mil alumnas y alumnos de educación básica en Colima. Archivo digital. Por segundo año consecutivo, el gobierno del estado, que encabeza José Ignacio Peralta Sánchez, implementará el programa de uniformes escolares gratuitos para el ciclo 2017-2018 a niñas y niños de preescolar, y por primera vez al estudiantado de nivel primaria, además de la entrega de paquetes de útiles escolares, para lo cual cero una inversión estatal de más de 21 millones de pesos. Se hará este lunes la entrega de uniformes escolares, lo estamos haciendo por segundo año consecutivo para niños de preescolar y por primera vez para educación primaria, está cumpliendo un compromiso que se hizo en la campaña política, en donde en el tercer año, que es decir, es decir, el próximo año ya estaremos cubriendo el 100% de educación básica, es decir, además de preescolar y primaria, también incluiremos el próximo año educación secundaria. El 100% de los estudiantes de preescolar y de primaria en todo el estado de Colima, de escuelas públicas, estarán recibiendo su uniforme como parte precisamente de este programa. Para que podamos hacer realidad este programa, se realizó una inversión de 13.6 millones de pesos para adquirir 66 mil uniformes, como ya lo dije, de preescolar y de primaria. Destaco el hecho de que son empresas 100% colimenses, lo cual vemos como algo muy positivo, que sea este recurso el que se genera por este programa, que se quede en Colima, que pueda crear empleos en Colima y que contribuya a impulsar la actividad económica de las empresas. Finalmente, refirió que se encuentre todo listo para el próximo lunes darle la bienvenida en el nuevo ciclo escolar a más de 120 mil alumnas y alumnos de educación básica en Colima. Archivo digital. Por segundo año consecutivo, el gobierno del estado, que encabeza José Ignacio Peralta Sánchez, implementará el programa de uniformes escolares gratuitos para el ciclo 2017-2018 a niñas y niños de preescolar, y por primera vez al estudiantado de nivel primaria, además de la entrega de paquetes de útiles escolares, para lo cual será una inversión estatal de más de 21 millones de pesos. Se hará este lunes la entrega de uniformes escolares, lo estamos haciendo por segundo año consecutivo para niños de preescolar y por primera vez para educación primaria, está cumpliendo un compromiso que se hizo en la campaña política, en donde en el tercer año, que es decir, es decir, el próximo año ya estaremos cubriendo el 100% de educación básica, es decir, además de preescolar y primaria, también incluiremos el próximo año y educación secundaria. El 100% de los estudiantes de preescolar y de primaria en todo el estado de Colima, de escuelas públicas, estarán recibiendo su uniforme como parte precisamente de este programa. Para que podamos hacer realidad este programa, se realizó una inversión de 13.6 millones de pesos para adquirir 66 mil uniformes, como ya lo dije, de preescolar y de primaria. Destaco el hecho de que son empresas 100% colimenses, lo cual vemos como algo muy positivo, que sea este recurso el que se genera por este programa, que se quede en Colima, que pueda crear empleos en Colima y que contribuya a impulsar la actividad económica de las empresas. Finalmente, refirió que se encuentre todo listo para el próximo lunes darle la bienvenida en el nuevo ciclo escolar a más de 120 mil alumnas y alumnos de educación básica en Colima. Archivo digital. Por segundo año consecutivo, el gobierno del estado, que encabeza José Ignacio Peralta Sánchez, implementará el programa de uniformes escolares gratuitos para el ciclo 2017-2018 a niñas y niños de preescolar, y por primera vez al estudiantado de nivel primaria, además de la entrega de paquetes de útiles escolares, para lo cual será una inversión estatal de más de 21 millones de pesos. Se hará este lunes la entrega de uniformes escolares, lo estamos haciendo por segundo año consecutivo para niños de preescolar y por primera vez para educación primaria, está cumpliendo un compromiso que se hizo en la campaña política, en donde en el tercer año, que es decir, es decir, el próximo año ya estaremos cubriendo el 100% de educación básica, es decir, además de preescolar y primaria, también incluiremos el próximo año educación secundaria. El 100% de los estudiantes de preescolar y de primaria en todo el estado de Colima, de escuelas públicas, estarán recibiendo su uniforme como parte precisamente de este programa. Para que podamos hacer realidad este programa, se realizó una inversión de 13.6 millones de pesos para adquirir 66 mil uniformes, como ya lo dije, de preescolar y de primaria. Destaco el hecho de que son empresas 100% colimenses, lo cual vemos como algo muy positivo, que sea este recurso el que se genera por este programa, que se quede en Colima, que pueda crear empleos en Colima y que contribuya a impulsar la actividad económica de las empresas. Finalmente, refirió que se encuentra todo listo para el próximo lunes darle la bienvenida en el nuevo ciclo escolar a más de 120 mil alumnas y alumnos de educación básica en Colima. Archivo Digital.